hola, ¿cómo estás? ya, ya sé, ya sé que no muy bien por eso he venido bueno, he intentado junto con Hércules que está por allí probablemente aparezca en algún momento amenizar un poco tu habitación con estas lucecitas, la velita, a ver si así podemos conseguir que te relajes un poquito, aunque sé que la calle está muy ajetreada, ya lo sé, llevo un buen rato intentando elegir el mejor momento para venir a cuidarte, pero no sé qué pasa hoy que entre los animales ladrando, los coches que parece esto, no sé, una carrera y los soniditos extras que no ayudan, está complicado pero bueno, voy a intentar ayudarte, ¿vale? bueno, como sé que lo que más te gusta son los masajitos de pies hola chicos, antes de seguir con el vídeo os quiero enseñar este smartwatch R30 Pro de la super, super marca Iwodo, 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 Iwodo que podéis encontrar en Amazon tiene todos estos colores, rosa, gris, negro, rojo, verde y la verdad que a mí personalmente me ha encantado viene en esta caja y al abrirla encontraréis unas instrucciones en varios idiomas lo más importante viene en español y viene con estas dos correas tan chulas por supuesto también viene con el cargador que personalmente es un cargador súper raro, yo nunca había visto ninguno así una de las correas es de velcro y la otra es, pues es muy conocida es la típica de plástico lo pedí en color negro porque me parece ideal para todos los días me parece que no se mancha mucho y que además pega con toda la ropa es una correa bastante ancha que se adapta a todas las muñecas así es por atrás, así se carga boca abajo y ahora vamos a encenderlo quizás esta sea la parte más satisfactoria de ASMR que es quitando el plastiquito aunque no se escuche aquí tuve unos problemas entre comillas para encenderlo y es que como veis lo ponía del revés del derecho del revés del derecho, para arriba, para abajo aquí tenéis todos los idiomas, yo le di español aquí os dice como os tenéis que descargar la app que se llama DaFit y es súper intuitiva y súper sencillita a mí la verdad que me costó 5 minutos descargármela y aquí encontraréis todas las opciones que tenéis dentro una de las cosas que más me gustó y que para mí fue más novedosa fue la opción de la menstruación que ahora os lo enseñaré más adelante donde podéis apuntar las chicas cuando os viene periodos de ovulación y demás y me parece ideal tiene 100 modos deportivos que a mí me encanta no solamente tiene la opción para correr, andar, medir pulsaciones y demás sino que tiene otras muchas y además lo podéis conectar con vuestro móvil y a las aplicaciones de Twitter, Facebook, Instagram, Skype, LinkedIn, Whatsapp, etc. la verdad que me gustó muchísimo, os lo recomiendo tenéis un pequeño, pequeño, pequeño descuentito porque vais de mi super parte y os lo merecéis todo ahora lo tenéis a 22,79 y anteriormente estaba a 29,99 así que espero que os guste y desde aquí os mando como siempre un millón, un millón de besos y ahora sí os dejo disfrutar con el vídeo mis cositas bonitas bueno, como te decía Hércules ha hecho su aparición el pobrecito está asustado porque están tirando cohetes y cosas y pues nos va a acompañar un ratito hasta que se relaje o hasta que paren de tirar cohetes bueno, como te decía te he traído unas cremitas para hacer tu masajito en los pies y en los gemelos para que te relajes un poco, ¿vale? te voy a enseñar todas las cremas que tengo las hueles y cuando la elijas ya me coloco aquí abajo, ¿vale? para poder tocarte mejor los piecitos así te puedes tú tumbar tranquilo además, mira te he traído este cojín para el cuellito que es súper súper cómodo son de estos que se adaptan y aquí pone Sweet Dreams Hércules va simplemente a ayudarte a descansar el sábado un mar ahí contigo y se va a quedar dormidito dormidito bueno, vamos a ver si puedo relajarle un poquito allá atrás y te enseño las cremas, ¿vale? parece que lo hemos conseguido bueno esta es la primera crema es una crema que huele a almendritas y huele a almendritas y es para la piel seca así que te va a venir genial porque los pies solemos ignorarlos bastante bastante y te va a sentar súper bien esta crema además huele increíble tiene un olor muy suavecito es como una crema muy típica tengo esta que es otra de mis favoritas esta creo que la has visto alguna vez creo que la he usado contigo ya esta es de yogur de fresa y huele literalmente a un yogur de fresa es que ya huele mira huele 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 increíble esta es si que es cierto que no es tanto para pieles secas es más bien para pieles normales y se nota la diferencia lo bueno de esta es que curiosamente absorbe súper rápido y a mi personalmente es lo que más me gusta o sea sentir la piel como durante minutos y minutos y minutos lo odio bueno la siguiente es esta que esta es de Victoria's Secret no sé si alguna vez has tenido alguna crema de esta marca o la has olido, mira huele increíble, huele, huele, huele huele como a melocotón y bueno mira lo pone aquí, no sé por qué me lo estoy inventando bueno no me lo invento sino que la yo percibia melocotón pero es pomelo y magnolia huele genial y esto me encanta además es que te deja un olor súper permanente está aquí Hércules que ha venido otra vez pobrecito sí, es que lo de los cohetes lo lleva últimamente regular y por último esta cremita esta es de mango y yo no soy mi fan del mango pero huele muy bien mira, huelela es una crema como la primera da la sensación de que es tensa y de que vas a estar ahí un buen rato pero no aunque ya te digo que eso ya va en gustos hay gente que le encanta sentir la crema pues eternamente ¿cuál te gusta? ¿la de almendras? ¿la de yogur de fresa? ¿la de pomelo y magnolia? ¿o la de mango? ¿tienes donde elegir? ¿esta? vale genial te va a encantar es que huele súper bien la verdad es es que ya el el cecito huele bueno pues como te he dicho voy a acomodarme ¿vale? ponte cómodo túmbate hacia atrás deja el cuello relajado el cuerpo relajado y yo me voy a encargar de tus piecitos aquí abajo pensaba que iba a tener que cambiarme porque creía que estaba demasiado alta pero la verdad que bien bueno voy a quitarte los calcetines que por cierto me encantan o sea parece que sabías que te iba a dar un masaje muy vale mira este calcetín de Pegaso por favor acorde con Hércules ay el corazoncito no lo había visto es una monada me muero ahora el otro es que son divinos ¿de dónde los has comprado? ay tiene arriba también corazoncitos que monos una pena que hayan cerrado las tiendas yo iba a comprar bastante para que veas pero bueno yo iba bastante a comprar pero las de raro bueno te te tengo aquí una mantita ¿vale? te la voy a poner alrededor sí porque veo que tienes los pies y las puntitas sobre todo si frías entonces te lo voy a dejar aquí alrededor es súper suavecita ¿vale? a ver a ver por aquí ya está vale bueno antes de empezar con la crema te he traído un pequeño serum es como un activador para de la piel para que absorba súper bien todo lo que la crema te va a aportar sí ¿te has dado cuenta ahora que está lloviendo? ah dijo sí es que llueve lleva lloviendo todo el día sí huele muy bien este también huele como a frambuesa ¿verdad? esta vez no me lo invento a ver te lo voy a poner en la parte superior del pie y ahora el otro a mí personalmente me encanta usarlo lo uso en todas la parte de mi cuerpo donde voy a usar crema y sobre todo donde siento que más lo necesito también he traído este cepillito que luego voy a usar vale bueno voy a hacer para atrás el jersey y vamos a lo importante es que huele de hecho me recuerda a algo en concreto y nunca sé el que uff que friesta es que ya verás que con muy poco con esto tengo para todo 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 el pie y durante un rato de hecho a ver por el talón el otro el talón es súper importante voy a hacer así, ¿vale? presiono, 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 suelto presiono 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 presiono, suelto ¿te gusta esto? unos pequeños circulitos así voy a darte unos pequeños puñitos, ¿vale? en el otro lado esto ayuda mucho a descensar ahora voy a coger tus deditos y voy a hacer hacia delante, ¿vale? relájalos relaja, sé que cuesta venga, voy presiona hacia delante y ahora hacia atrás ahora el izquierdo así ahora el derecho derecho así ahora con la mano voy a empujar hacia atrás, ¿vale? y tú tienes que hacer fuerza hacia mí como si no me dejaras, ¿vale? voy 3, 2, 1 empujo, 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 empujo suelto bien otra vez y empujo, 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 empujo y suelto tercera vez y empujo, 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 empujo suelto y con la última empujo venga fuerte, 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 fuerte no me dejes suelto ¿haces más fuerza con este pie que con este? bueno, pueden influir muchas cosas yo también tengo más fuerza en un lado que en otro pueden ser mil cosas, no sé no tengo ni idea yo no sabría decirte yo no sabía decirte apretando un poquito, ¿vale? unos golpecitos bueno, el talón voy a darte por el talón así, ¿vale? ¿ves? es que todavía tengo un montón de cremita en las manos es muy buena así tienes un poco de juanete yo también tengo juanetes ¿quieres que use ya el cepillito? tan sé que lo has visto ¿quieres que lo use? lo sé voy a usar primero esta parte para la zona de los guanetes y de la zona del talón que la tienes un poco reseca ¿vale? voy tú dime si ejerzo demasiada presión ¿ves ahí? voy al otro lado, ¿vale? relájame esto así aquí tienes un montón de resequedad y aquí te cuento bueno la parte menos suavecita realmente no te va a hacer nada como tal simplemente va a ser como si pasara mis manitas, ¿vale? dame el pie sé que es involuntario lo de los dedos venga así relájate, ¿vale? intenta no pensar por alante, por atrás por alante, por atrás por el alante y ahora este otro, ¿vale? este me lo relajas más, ¿ves? porque tienes menos fuerza entonces como es algo involuntario hasta para eso voy a coger un poquito más y si te parece vamos terminando sí, ya tienes los pies súper calentitos no como cuando hemos empezado así ahora te quedas aquí dormido con Hércules que lo tienes aquí a tu verita bye bye ¡Ay! Ahora ya esto no lo tienes tan duro, para nada. Es que ese movimiento, te cojo los deditos y te los aplast churro un poco, entonces, ¿ves? Eso también ayuda a descontracturar todo eso. Escúchalo, huesecitos. Bueno, ¿cómo te sientes? Tampoco quiero darte una paliza. Quiero que estés relajado. Vale. ¡Ay! Se me olvidaba. Mira. Te he traído esta mascarilla de pies. Ahora no te lo voy a poner porque los tienes llenos de crema y quiero que te absorban todo eso. Pero mañana, tranquilamente, te lo puedes poner. Lleva menta y, si no me equivoco, zumo de uva. Aquí pone pomelo, pero no entiendo muy bien porque pone grape. Yo de estas las uso bastante y funcionan muy bien. Si te has pensado usar sandalias, entonces no te las pongas, eso sí. No, porque lo que hacen es quitar la piel, digamos, deshidratada y la renueva. Entonces, claro, se te despelleja. Todo, 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 todo. Bueno, voy a taparte los pidecitos con cuidado, ¿vale? Ahora sí. Así. Bien así. Vale. Te remeto la mantita por dentro. Así. Bueno. Espero que Hércules y tú descanses un poquito mejor. Que te haya gustado muchísimo el masaje y que por lo menos puedas descansar. ¿Vale? Sí. Tus pies huelen ahora mismo a gloria. Te he dejado los calcetines aquí, ¿vale? Para que cuando la crema absorbe toda... Bueno, cuando tu piel absorba toda la crema, que te los vuelves a poner, ¿vale? Porque enseguida vas a volver a tener frío. ¿Vale? De todas formas, esta crema úsala todas las veces que quieras. Igual que el resto, ¿eh? Sabes que están todas en mi baño. Puedes entrar y cogerlas sin ningún problema. Pues te dejo que descanses, ¿vale? ¡Chao! Suscríbete para hacer una cosita bonita. Y no te olvides de dejar un comentario.